buen día qué cano le vengo a dar así laboran ustedes colores está trabajando dolores ya terminó la planilla muy bien ya les he entregado el café a todos ya todos han tomado café muy bien está firmando la planilla y excelente tarea dolores yo les quiero comentar que yo estoy pasando una situación económica muy complicada ya todos han cobrado quién me puede prestar un peso a mí necesito que me presten plata quien sería muy generoso no levantó la mano ninguno a lo mejor que compran ahora se ingresan buen día matías un día marical buen día pincho aquí tenemos la presencia del contador fernando poliche que está a cargo del área de recursos humanos de la empresa Chango, marzo la tenemos que de coser aquí en la empresa febrero no ha sido un buen mes mes corto, no hemos todo tan bien en venta así que hay que meterle pata, lo quiero al equipo a full